¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eh! ¡La fruta! ¡La fruta! ¡La fruta! ¡La fruta! ¡La fruta! ¡Corre! 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 ¡Por tu tatis! Vale, bien Superado Bueno, pues vale Bueno, es un clásico A ver Come Oh, he conseguido una estrella No sé si tendrá estos trofeos O sea, voy a comprobarlo Antes de empezar el siguiente Vamos a ver Primero, pausa Gracias Derpy Como siempre, lo mejor No, Derpy En ajustes no Trofeos ¡Eh! Kirikwa Vamos a ver Sincronízame los trofeos ¡Ostras! Que tiene trofeos Y tiene platino Completa el área 6-15 en aventura Puntuación extremo ¿Qué me estás contando? Completa el área 1 en tutorial Al tener el nivel C C, B Bueno, bueno, bueno O sea, esto es Nivelón, nivelón, nivelón A ver Los fantasmas ¡Hombre! ¿Cómo no? Si tocas un fantasma Perderás una de tus vidas Vale ¿Qué tengo que hacer? Toca varias veces al fantasma Y se enfadará Toca un tal Y pierde una vida Come la fruta Para superar el nivel Vale, venga Toca varias veces al fantasma Vamos Ven aquí Ven aquí Fantasmita ¡Uy! Se enfadó Se enfadó Se enfadó Se enfadó Se enfadó Vale Vale, perfecto Es una versión Diferente del Pac-Man Bueno No está mal 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 Enfadar a fantasma Parte 2 Mientras no toques a un fantasma Muchas veces seguidas No se enfadará Independientemente de cuántas veces lo toques Toca tres veces A un Sin que se enfade Venga, vamos ¿Listos? Ya, venga Ven aquí No, no ¡Pantasma! Ah, pues vale No ha sido fácil Venga, siguiente nivel Venga, vamos a intentar A ver si hacemos el trofeo del tutorial Creo que sea muy fácil Pero a ver Yo creo que Pac-Man A ver Yo creo que no hace falta Ni dar explicación de Pac-Man O sea, Pac-Man yo creo que ha sido Como un pionero Del Del mundo de los videojuegos Ahí voy a quitar un momento Discord Que es que me está molestando Gracias No, es que claro Saltan un montón de mensajes De vez que te digo Ya voy, ya voy A ver Si estás en apuros Usa una bomba Para saltar Hasta el inicio La zona segura Está debajo Y en ella Estarás a salvo De los fantasmas Vale Con mi relleno Hasta que tengas Luego Haz un salto bomba Vale Para ir al inicio Venga, vale A ver si me sale Tin Tin A ver Dejarme Dejarme Fantasmitas Hola Eh, no, no, no No me he comido la fruta No, no, no Quiero repetir Tío, quiero repetir Reintentar Hombre Ah, no, no Lo he hecho bien Ah, pues de maravilla Genial Bien, 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 bien Lo he entendido Lo he entendido Puedes usar un salto bomba Para tomar un atajo Hasta el inicio Eh, salta justo Cuando aparezca tal Y superas el nivel Automáticamente Vale, a ver Come Toma un atajo Y come la manzana Vale, pues vamos Toma Ha sido fácil Bien, bien, bien Vale Cinco estrellas Yo creo que No sé para qué valdrán las estrellas O sea, ahora mismo Estoy como probando Lo que es el juego en sí Hostia A ver, perdón Los fantasmas a esbirros Despertarán cuando Pac-Man Pase por delante El esbirro se unirá al líder Y formará un tren fantasma ¿Qué dices? La clave de una estrategia festiva Es saber cuándo hay que acercarse A un tal Para despertarlo Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despierta a todos ¿Qué dices, tío? Ala, 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 ala ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Ala, 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 ala Ay, no Tengo que despertarlos a todos ¡Ah, mierda! La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Ahora, jugué Vale, vale, vale Lo he entendido O sea, pero luego Te los puedes comer, ¿no? O sea, a ver O sea, esto es una A ver En ciertos laberintos Aparece una bola En lugar de una manzana Al llenar la barra Cómete la bola Y los estos se convertirán Vale, o sea, las bolas Es lo mítico O sea, esas bolas Hace que los fantasmas Digamos que estén asustados Entonces, claro Todos los puedes, digamos Un poco Comer, ¿vale? Venga Cómete, cómete una bola Y cómete los fantasmas Que escapen por las rutas Fantasmales Vamos para allá No, 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 no Déjame, déjame Fantasma, fantasma Fantasmita Ven para acá Ven para acá ¡Hala! ¿Qué dices? Está chetada ¡Toma! Madre mía Perfecto Muy bien Siguiente ¿Cuánto llevamos? Siete minutos Bueno, o sea, a ver Es un juego, digamos Entretenido ¿Vale? Cómete al ¡Oh! ¿Qué dices, chaval? A ver, vamos a ver Despierta Cómete Y al líder Vale Vamos ¡Piri pi 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 pi! Hola, hola ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¡Lol, COL! ¡Hala! ¿Qué dices? Chaval, 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 chaval O sea, esto es nivelón, nivelón, eh Vale, cuando te comas a un tal Se unirá a otro tal y volverá a la acción Hará que el este sea más largo y rápido ¿En serio? Cómete a todos los líderes, quedan cuatro ¿Qué dices, tío? ¡Hala, venga! ¿Y qué más, no? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hala, qué dices tú! ¿Qué dices? Ven para acá ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay! ¿Pero qué dices? ¿Qué me está usted contando, señora? O sea, ¿qué clase de Pac-Man es este, tío? O sea, madre mía, ¿qué? Cuando se acerque tal la fruta a la carrera Dobla una esquina y parará Como los estos no dan a media vuelta Observa sus movimientos y cógela La bola de poder también se mueve así A ver Cómete la manzana dos veces ¿Vale? A ver ¡Ti, ti, 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 tin! Ven para acá ¡Ven! ¡Eh, eh! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Me la he comido! ¡Oh, lo que dices! No Déjame en paz Déjame en paz Maldito fantasma Ya está O sea ¿Y esto del salto Que pasas de un nivel a otro? Bueno Una cosa que debo deciros Es que este juego No tiene multiplayer Lo siento Hubiera quedado genial Un modo multiplayer Un modo cooperativo Pero No lo han implantado Uno A ver Batallas del jefe Las batallas del jefe Deberás superar cada nivel Antes de que termine el tiempo Se acabará el juego Obviamente Supera suficientes niveles Y comete la bola Superbola Del último nivel Para superar el laberinto Cuando aparezca la manzana El jefe atacará el laberinto Y todos los fantasmas Se enfadarán Así que come rápido la fruta No te olvides de usar Un salto bomba Cuando tengas problemas O te esté acabando el tiempo ¿Qué dices? A ver O sea El jefe es un fantasmita ¿Qué dices? Vale La fruta está ahí No, 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 no Ven aquí Fruta Fruta Bien Vamos Vale Estás ¡Ay, no! No, fruta Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cacho fruta Vamos ¿Y cómo se supone Que yo me debo de cargar a este tío? No No Fruta Fruta mala Fruta mala Me quedan 6 segundos tío ¿En serio? 10 9 8 Madre mía chaval La bola ¿Y qué hace esto? Vale, me he perdido Con lo del super jefe Me he perdido Ah, bueno Pues mira Tutorial conseguido Puntuación ¿Cómo desbloquear? Ah, lucha por ser el mejor Puntuación Vale Pero ¿Por qué tengo un progreso del tutorial Solo al 62%? ¿Por qué? Ah, que es que hay más El truco del fantasma Frenar A ver, bueno Así también vosotros aprendéis un poquillo En plan Pues mira, Juanjo Me apetece jugarlo Porque ahora es total A ver, si hay un fantasma Cortándote el paso Intenta chocar contra él Para que se enfade Podrá seguir avanzando Mientras esté en el aire A ver, a ver Te corta el paso Al desvolar Cómete la manzana A ver Ti, 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 tin, tin Voy Que les haga volar Ya está ¿Lo he superado? ¿Cómo va esto? Pues muy bien, tío Muy bien, muy bien O sea, no estoy entendiendo muy bien La dinámica de todo esto Pero bueno A ver Frenar Si ves que estás a punto de chocar Contra un fantasma Usa los frenos Para alejarte del oseador Y al cuadrado Para esquivar los fantasmas Y avanzar hacia la fruta ¿Vale? Vamos A venir para acá No he superado La he liado Vale, vale, vale Reintentar Vamos a ver ¿Listos? Here we go Perdona He dado al cuadrado ¿Qué ha pasado aquí? A ver Reintentar Vamos a ver Usa los frenos Pero si estoy usando el freno, tío Vale Ah, vale O sea, es que tengo que esperar Vale, vale, vale Vale, vale Lo he entendido Lo he entendido Pero tío Es complicado O sea, vamos a ver Es complicado Volver Vamos a volver Pero no por nada Sino porque Quiero probar Una partida normal Puntuación Lucha por ser el mejor Vamos a ver Cómo es esto Sigue el camino de bolitas En general Las bolitas están disponibles En una hilera Que van hacia la izquierda Desde la posición inicial Del Pac-Man Si sigue la ruta Correrás menos riesgo De chocar contra los fantasmas Lo mejor es seguirla Al menos hasta que Estas costumbres al juego Vale, pues venga A ver Empezamos Venga, voy para allá Pero no, parece un juego Bastante divertido Venga, en 5 minutos Empezar Laberinto Personajes Venga, vamos ¿Listos? Ya, vamos ¿Qué dices, tío? Ala, ala, ala ¿Qué me estás juntando, señora? No, no, no Que me coge Ah, que me coge Que me coge Pero, ¿qué dices, señora? Ahí va Que se ha enfadado Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va ¿Pero qué es eso? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Que le he cagado No, ven pa'cá Ven pa'cá Tú, tren Vienes Ahí estamos Madre mía Uy, me están llamando Perdonar Dos mil años más tarde Bueno, amigos Perdonar Pero bueno, ya sabéis Interrupciones Entonces ahora me como la bola Y vamos A ver No No Ahí va, ahí va Que le he cabreado La madre de Dios No, 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 no Pero ¿y ese fantasma Que hace ahí? Pero ¿y ese fantasma Que hace ahí, tío? Ah, tío Vamos No No, 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 no Fantasma, fantasma Fuera, fuera Fantasma, fuera Fantasma, fuera No sé ni lo que estoy haciendo Lo juro Lol Ostras, tío Ostras, ostras Ostras, ostras Ostras, ostras Ostras, ostras ¡Ada! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Que me he perdido! ¡Me he perdido! Ven pa' acá No Toma ya, chaval Perdona ¿Me vas a pillar, fantasmita? Uuuh Pero, ¿en serio, tío? Chuku, 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 pipi No, no Venga, vamos Vamos Disfruta Vamos No Ah Pero, ¿por qué me persiguen otros fantasmas? No lo entiendo Venga, vamos Ay, madre No Ah, 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 ah Uuuh Hola Hola ¿Habéis toda esta peña, tío? No puedo, no puedo, no puedo, tío No puedo A ver, a ver, a ver ¿Qué dices? No Vale, se ha cabreado Venga, chuchu 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 Ahí estamos No No, la fruta Pero coge la Me cago en Chuchu Vamos Echa de ritmo Echa de Nesquik No Ah Esto, vamos Cada día lo entiendo menos Pero, ¿qué hace ese maldito fantasma de mierda? Ven para acá Se acabó, chato Una vida Fin ¡Hola, hola, hola, hola! Nuevo record 2 millones Bueno Y me dan una P, ¿eh? No está mal No está mal Aunque, bueno, no sé si tiene trofeo o algo Ah, bueno, sí. Highscore. Tren solitario 2. Entonces, ¿cuántos trofeos hay? Espera, ¿3 millones es lo más alto? ¿3 millones? Bueno, bueno, chaval. O sea, flipante. O sea, a ver, resultados. Vale, aceptar. No sé si tienes tu modo así para comparar. Eh, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Volver, volver. Vamos a volver. Que vamos a dejar lo que es aquí el vídeo. Entonces, bueno. Ah, pues mira. Cada vez voy desbloqueando más niveles. Bueno, pues entonces. Espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Obviamente de... De lo que sería Pac-Man Champions Edition. Champions Edition número 2. Y bueno, pues nada. Pues es un juego que está gratuito. Buscarlo si está. Si no está. Pues es que ya estuvo un poco como de oferta. Por así decirlo. Y bueno. Pues yo creo que ya lo voy dejando por aquí, chicos. Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo, por supuesto. Y lo que digo siempre. Comentad, suscribiros, dadle me gusta. Favoritos, por supuesto. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Así que nos vemos, gente. Adiós.